Dos objetos no pueden ocupar el mismo punto en el espacio. En el mismo momento en el tiempo. La curva acelera hacia ti. Tal vez tienes una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si subes a uno de mis autos, es para ganar. Es lento. Enzo. Vas a quebrar. ¿Cómo? Gastas más de lo que ganas. Entonces, ¿qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O quedarás en bancarrota. Es un arma en nuestra cabeza. Tienes que asignarme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en mi mano. La mitad de las cartas están en mi mano. Todos somos pilotos. Es nuestra pasión fatal. Nuestra terrible alegría. Me preguntaba cuándo volverías. ¿Cómo podría estar alejado? Me ando ni busco a un tío expiatorio. ¿Aquí me tienes? Se suponía que lo ibas a salvar. Me prometiste que no iba a morir. ¡El padre se engañó a sí mismo! Los objetos no pueden ocupar el mismo punto en el espacio. En el mismo momento en el tiempo. Enzo. Ve a vencerlos a todos.